De inmediato establecemos un nuevo contacto telefónico con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien nos brindará nuevamente información sobre la detención del dueño del portal digital Dólar Pro. Buenas noches, lo escuchamos, Fiscal. Bueno, sí, efectivamente, como estábamos diciendo, anuncio al país la detención del ciudadano dueño de la página DólarPro.com, como una página al margen de la ley, similar a otra, de igual que Alaña, u otras noveles que están saliendo, cuyo objetivo central es aplicar el terrorismo financiero, promover la especulación cambiaria y destruir la moneda venezolana. Algo totalmente inadmisible en un país donde existen instituciones democráticas firmes. Ya la época en que no había un Ministerio Público en Venezuela, donde no se judicializaban los grandes capos de la corrupción, de la droga, o como este sujeto, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, un verdadero delincuente de la peor calaña que no le ha importado colocar a como le ha venido dando la gana el precio del dólar paralelo a términos prácticamente cuasi terroristas. Este señor creyó que podía actuar impunemente, a pesar de que su página la tiene ubicada o registrada en Florida, Estados Unidos. Pues no, la ley en Venezuela, repito, con el Ministerio Público actuando, no tiene frontera. Ya hemos visto cómo solicitamos formalmente la extradición de dos delincuentes venezolanos que están en España. Quiero decir que ya la extradición la comenzamos a hacer, que también cometieron delitos de corrupción. Pues bien, igualmente con el capo de la droga, Joel Palmar. Puede anunciarle al país que ya Colombia entregó a este capo de la droga a Venezuela, Joel Palmar. Creyó que fugándose a Colombia podía estar allá tranquilo, pues no, está bajo las rejas en Venezuela. Como está bajo la jurisdicción venezolana, la judicialización venezolana, este ciudadano, repito, Carlos Eduardo Colmenares, quien va a ser presentado en las próximas horas ante las autoridades tribunalistas competentes, concretamente entre el Tribunal de Control Número 3, por los siguientes delitos. Discusión de información falta sobre el tipo cambiario. Es un grave delito previsto y sancionado en el artículo 24 de la ley del régimen cambiario de usur y lícitos. También lo vamos a imputar por legitimación de capitales y asociación para delinquir. Previsto y sancionado en los artículos 35 y 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Hemos podido verificar, y esto es una alerta que voy a hacer ahora, hemos podido verificar que este tipo de acción ha tenido cómplices. Es decir, desde las redes sociales hay cuentas vinculadas al mundo de la farándula, etcétera, donde se han dedicado a promocionar impunemente este tipo de páginas, creyendo que lo pueden hacer como lo hacían antes, repito, cuando en el Ministerio Público, en vez de fiscal general, había la promotora de la delincuencia organizada en este país. Hoy es una prófroga de la justicia, totalmente repudiada por el mundo, por su actitud delictiva, pues hoy tenemos un Ministerio Público nuevo, decente, que coordina con los poderes públicos nacionales. Yo quiero decir que tuvimos el apoyo del Tijecín para la detención de este delincuente, y es la señal que le estamos mandando a quienes lo imiten. Aquí se acabó la época de la impunidad en este país. Quien quiera hoy, un día, suponga usted, feriado, próximo 19 de abril, elevar el supuesto dólar paralelo en base a lo que es el costo de la moneda oficial venezolana, como le dé la gana, y encontrándose fuera o dentro de Venezuela, sabrá que llegará el peso de la ley. Porque aquí hemos visto cosas tan aberradas, como que en días feriados, donde no hay movimientos de ningún tipo cambiario, y fines de semana, aparece entonces que, suponga usted, en septiembre, tenía el dólar paralelo ese delincuente, lo tenían tasado, vea usted, en 15.000 bolívares. Entre septiembre y diciembre, esa página lo llevó a 100.000 bolívares. Y lo más grave, entre diciembre y enero, la llevó a 200.000. Y vea usted cómo ha ido ocurriendo entre enero a abril. Eso no lo cree nadie, en ningún país del planeta Tierra. Se puede creer que una moneda, por más que busquen destruirla con todas las tácticas negativas, ¿qué está dañando a quién? Yo quiero hacerle un llamado a atención al pueblo de Venezuela. Esto no está dañando al gobierno ni al Estado. Daña a Pedro Pérez, pescador en lechería de Estado de Anzuategui. Daña a Juan Rodríguez, campesino en Sopopó, Estado de Marinas. Daña a el ama de casa que vive en el Tigre, allá en la mesa de Guanipa, en el Estado de Anzuategui. Daña a los habitantes de los barrios de Caracas. A los más humildes, pero también daña a la clase media. Daña a la clase profesional. Y culpa de este tipo de actividad se erosiona la economía y empieza la escasez de medicina. Ubiquemos la realidad. Los verdaderos enemigos de esta patria, de la página en Venezuela. Empiezan a atacar a los alimentos porque empiezan a subir los precios de medida mente, dejándose llevar por una página digital. ¿Cómo puede ser posible? Y vamos a ir por estos empresarios, lo voy a anunciar. Y vamos a ir por estos comerciantes que tienen comida represada, alimentos represados desde el año pasado, comprada a un precio sumamente por debajo de este estrafaladamente que llevan estas páginas digitales hoy. Y entonces vean ustedes cómo van colocándole el cambio de precio un día sí, un día no, llevándolo a los puntos que le hemos llevado para que nadie compre medicina, para que nadie compre alimentos, para que nadie compre vestidos, para que aumenten los pasajes. Pues ya basta. Ya basta y esta es la primera señal que estamos dando. Llegamos contra este sujeto, repito, este terrorista financiero, porque así es como hay que ubicarlo. Este terrorista financiero de nombre es Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño de la página dolarpro.com, registrado en Florida, Estados Unidos. Vamos a ver qué va a declarar, como siempre ocurre. Cuando son detenidos, no asumen de manera gallarda su acción delictiva, sino los vemos actuando de manera realmente cobarde, realmente hipócrita, sin ningún asomo de venezolaneidad. Pareciera que son enemigos de toda la familia venezolana, pero yo creo que este tipo de personajes actúan igual a los criminales. ¿Qué diferencia hay en lo que ha hecho este Carlos Eduardo Marrón Colmenares, con quien promueve, por ejemplo, el asesinato serial? Dígame usted qué diferencia puede haber. ¿Qué diferencia puede haber con lo que hace este sujeto, con la página dolarpro.com, con lo que puede hacer un secuestrador en serio, un exterminador, porque está buscando destruir a más de 30 millones de venezolanos? Esto es peor que el asesinato en masa. Y yo creo que hay un ministerio público digno que va a seguir actuando. Ustedes ven cómo actuamos nosotros. No hacemos propaganda de ninguna acción hasta que tengamos los resultados de las investigaciones. Y eso es lo que yo quiero que el pueblo de Venezuela tenga hoy como reflexión. A mi amigo Pérez Piriela, que está en su programa, que sé que sigue este tipo de actividades a través de sus páginas digitales. Es un motivo esto que estamos aquí anunciando para que haya un debate en este país y se sincera en la realidad. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos o amigos de este país en función del futuro de esta patria venezolana? ¿Los que quieren supuestamente derrocar un gobierno o los que quieren destruir y matar de hambre a Venezuela a costa de qué? ¿De vivir en Florida, en Miami, hasta cuándo? Vean ustedes el bloqueo que hacen los Estados Unidos. Por un lado, sanciones y que individuales no. Son sanciones para matar de hambre a Venezuela. Y por otro lado, protegiendo páginas como esta, porque no permiten que sean judicializadas en los Estados Unidos. Yo quiero denunciar que este tipo de páginas, totalmente miserables y criminales, están protegidas por la justicia de los Estados Unidos. Porque las demandas que ha hecho el Estado venezolano contra estas páginas, ni siquiera son admitidas por la justicia estadounidense. ¿Por qué? Porque están formando parte de esa conspiración. Pero ya hemos visto hoy que no hay crimen perfecto. Y ahí está el ejemplo de este sujeto, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, que debe ser difundida su nombre, su mal acción en este país, como el peor delincuente de cualquier calaña que pueda haber. Bien, escuchamos al fiscal general de la República, Tarek William Saad, informaba sobre la detención del dueño del portal digital, Dólar Pro, Carlos Eduardo Colmenares, quien será presentado en las próximas horas a las autoridades. También indicaba el fiscal general que se ha podido verificar la complicidad de cuentas en las redes sociales vinculadas al espectáculo con este tipo de delito. De esta manera finalizamos el presente más informativo en directo. Feliz noche.